Buenas noticias se anunciaron en la gobernación de Linares, ya que en conjunto con Senama lanzaron el Fondo Nacional para el Adulto Mayor de la provincia. En esta oportunidad fueron 79 millones de pesos, los cuales podrán ser adjudicados por las distintas organizaciones en las cuales participan personas de tercera edad. Bueno, estos fondos en la provincia de Linares son 79 millones que se reparten en las diferentes organizaciones de adultos mayores, ya que tengan principalmente personalidad jurídica, donde tanto su directiva como los beneficiarios sean adultos mayores de 60 años. Ellos pueden postular a diferentes tipologías, que puede ser voluntariado, seguridad de protección, desarrollo personal, inclusión digital. Para las organizaciones que quieran acceder a este beneficio y tengan dudas sobre la postulación, se debe realizar de la siguiente forma. Las organizaciones pueden postular hasta el 31 de mayo a través de la plataforma de Senama, www.senama.cl, en el cual van a encontrar un banner, un rectángulo al lado, donde deben apretar Fondo Nacional del Adulto Mayor e ingresar sus diferentes datos. El objetivo de este fondo es apoyarlo en sus distintas iniciativas, considerando que la pandemia ha sido un factor adverso para las actividades que ellos organizan. Hoy día, producto de la pandemia, muchos adultos mayores han dejado de juntarse, por razones obvias. Hay un sentir de soledad también de ellos, un poco de abandono, por así decirlo. Yo creo que esto viene a revitalizar ese espíritu solidario que ellos tienen, ese espíritu de generosidad. Y lo importante es que sepan que nosotros como Gobernación los vamos a apoyar. Firmamos un convenio con Senama para tener un profesional que va a estar apoyando a las distintas comunas. En los últimos años, las organizaciones de adultos mayores de la provincia de Linares han tenido una destacada participación, por lo que se espera que sigan postulando iniciativas interesantes, ya que están abiertas a clubes de adultos mayores, uniones comunales, federaciones y otras agrupaciones de la tercera edad que tengan personalidad jurídica y cuyos beneficiarios sean personas mayores de 60 años.